Bueno chicas, pues se llegó la afortunidad que tanto habían esperado, así que pues les voy a dar la afortunidad, aprovechenla, porque esa afortunidad no se da dos veces en la vida, así que aprovechen chicas, pues voy a hacer una rifa, bueno me voy a rifar yo, así que pues solamente van a ser tres las afortunadas, así que la primera pues va a tener la afortunidad de ir a tomar un helado conmigo, pero eso sí, que ella pague los helados, porque yo dinero no tengo, y la segunda pues, que ir a la playa conmigo, pero eso sí, todo lo que yo consuma, pues que ella lo tiene que pagar, porque yo pues dinero no tengo, así que ya saben chicas, pues como dicen, lo bueno cuesta nena, así que pues, así es, y ahora la última, la última, pero es la super más afortunada, va a ser la última, esa sí, va a tenerme todo un día en su casa, pero eso sí, comiendo y durmiendo, porque es lo único que sé hacer, comiendo y durmiendo, y que no me falta sobre todo la comida, porque si no, porque si no me voy, así que ya saben chicas, ahí dejen sus comentarios, ahí comenten, voten chicas, voten, para ver quién es la afortunada de llevarse este bombón a su casa, y pues, dejen ahí los comentarios, los nombres de las afortunadas, sale pues chicas, así que voten, y la afortunada se va a llevar a este bombón.